Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal nuevamente. Les cuento que el día de hoy estamos esperando con ansias a el señor de la casa, a don Ángel, porque nos queremos meter a la piscina. Hoy fue un lunes muy ocupado para todos acá en casa, yo tuve una mañana un poquito ocupada, Ángel también, los niños también. Y pues estamos planeando meternos a nadar ahorita en la tarde que venga Ángel después de cenar. Y pues quiero aprovechar y mostrarles unos trajes de baño y unas cositas que me estuvieron enviando mi familia de Shein, que ustedes ya saben que me consienten demasiado. Y en esta vez me estuvieron enviando una ropa de baño, chicas, que está súper linda. Yo ya me la probé porque no pude aguantarme las ganas, me la probé el día que me llegó, pero pues quiero compartir con ustedes todas estas cositas que me estuvieron llegando. En esta ocasión estuve pidiendo surtido así como para Ángel, para los niños, y quizás voy a comenzar con lo de los niños. A Maylenia le estuve ordenando, ella había estado deseosa de tener un traje de baño que fuera de sirena, o más bien una colita de sirena, porque ustedes saben que ella es nuestra Little Mermaid de la casa, que a ella le encanta nadar. Entonces estuve buscando en Shein, permítanme, estuve buscando en Shein un set que trajera, pues un traje de baño y la cola, y claramente la estuve encontrando, miren, estuve ordenándole este, que ella lo escogió. La verdad es que yo no quería que ella supiera antes de que me llegara el paquete, pero me encontró un día que Ángel necesitaba que le ayudara en el baño. Y yo estaba en la computadora haciendo mi búsqueda de lo que iba a ordenar este mes, y ella se fue a usnear un poquito en mi computadora, y la vio y me dijo, mami, una cola de sirena, no sé qué. Entonces le estuve preguntando que qué color quería, y ella estuvo escogiendo el color, y miren, sorpresivamente no escogió el azul, sino que escogió esta, que es así como con tonos moradito, rosadito, amarillo y naranja, un poquito de naranja trae. Es como un degradado de colores, y está súper linda, es tela, es como una falda, pero en la parte de abajo está cerrada, y es así como en cola de sirena. Me gusta mucho porque es así como, es tela de traje de baño, es así como alicrado, y viene, viene en dos piezas, viene la parte de abajo y viene la parte de arriba. A Mayleni la verdad es que le queda bien arriba la falda, yo les voy a estar dejando acá tomas, de cómo ella ya lo usó, ella sí no se aguantó, y ella este ya lo utilizó, le encantó, pudo nadar muy bien porque esto no es duro, sino que se mueve muy fácilmente cuando ella mueve los pies, se mueve también porque es tela, he visto otros que sí traen como una especie de plástico un poquito más duro para que se vea mejor, que es como una sirena. Como les digo, es de doble pieza, es un traje de baño, bueno, son tres piezas, es el top, la parte de abajo y la colita. Mayleni quedó enamorada, ustedes no se imaginan la carita de esa niña cuando lo vio, cuando nadó con esa colita de sirena, ella estaba muy feliz. ¡Sirena! ¡Sirena! La sirena de la sirena. Voy a mostrar este otro, que este también ya lo usó, y este yo no me estuve fijando que es de los colores, cuando yo lo estuve ordenando, Angelito tiene el mismo, pero lo tiene en color azul más oscuro, y en esta ocasión le estuve ordenando este, que es así como celestito, neón, tiene así como los dinosaurios naranjas, verdes y amarillos, también neón. No me estuve dando cuenta, o no me cayó como el 20, de que tenía los mismos colores que Blippi, naranja, amarillo y celeste, y cuando él lo vio, dijo Blippi, y luego vio dinosaurios. Ahorita anda como en un mood que le gustan mucho los dinosaurios, Blippi le encanta, como que relacionó los colores con los dinosaurios, entonces esto fue, a él le encanta, siempre quiere utilizar este, como les digo, este lo utilizó ayer para nadar, y hoy se lo va a poner otra vez, parece ser, porque cuando él lo ve, este es el que quiere utilizar. A mí me gusta mucho comprar, como ya les he mencionado para los niños, estos trajes de baño que son así como de colores encendidos, colores neones, porque es mucho más fácil a la hora de ir a un balneario, o andar en la piscina, de tener visualmente localizados a los niños, que ya sabes dónde está, porque además va a ese color chillante. Bueno, en general, si yo voy al zoológico, o a un lugar así, donde yo sé que va a haber mucha gente, siempre me gusta llevarlos así como con colores encendidos, para poder localizarlos más fácilmente, aunque casi nunca los dejo ir más de dos pies de distancia mío, pero esto pues me sirve mucho para mi tranquilidad mental. Creo que se van a estar poniendo de sobe ellos ahorita. ¡Qué hermoso! ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta mucho? ¡Ay, está todo! Vamos, pues. ¡Chis! Espérate, espérate, espérate. Vamos a enseñar a las chicas. ¡Guau! Ángel, le estuve pidiendo este. Miren qué bonito está. Este está cortito, es una calzoneta de baño, pero no está tan larga. La mayoría de veces las calzonetas de baño Ángel le quedan hasta la rodilla, pero a esta sí le queda como cuatro dedos arriba de la rodilla. Es negro, tiene así como las palmitas, blanco con negro, o esto es azul. No, sí es negro. Y pues a mí me gustó, la verdad que a él también le gustó, dice que está muy cómodo. Acá en la parte de abajo también trae su malla, que esto la verdad no sé para qué será, que lo traen las calzonetas de los hombres. Pero también trae bolsa en la parte de atrás. Ángel ayer antes de meternos a la piscina la aspiró y andaba su celular acá en la bolsa. Cuando se metió a la piscina sabía que andaba, no se acordó que andaba el celular en la bolsa porque también acá trae bolsa. Creo que la andaba en esta bolsa de enfrente y se metió con todo el celular al agua. Menos mal que ese es resistente al agua y se dio cuenta rápido, porque si no, no sé qué hubiera pasado. Pero miren, está súper chulo, bien bonito, bien chivo. Trae aquí para que se pueda ajustar si le queda muy grande. Que no fue el caso, pero está muy bonito. Está bien bonito, bien resistente. Muy bien, yo a Shein. Ángel, creo que todas sus calzonetas de Ángel son de acá de Shein. Las calzonetas de baño. El año pasado se las pedí para cuando fuimos a Florida. Y este año pues las ha usado mucho y le quise pedir este en esta ocasión para que tenga un poquito más de variedad y le cambie. Ok, ahora les voy a mostrar este bañador. Traje de baño, ropa de baño, no sé cómo le llamarán ustedes. Miren qué bonito el color de este traje de baño. A mí me gusta, creo que la cámara no hace justicia al verde, porque no es un verde tan claro, es un verde un poquito más oscuro. Pero la parte de la costura es en color verde más claro. Y me gustó mucho, la modelo se le miraba hermoso. Y pues como muchas veces ha pasado, la modelo me vendió ese traje de baño. Es de una sola pieza, pero yo no me fijé que de la parte de atrás era totalmente abierto. O no totalmente abierto, casi. Bueno, es bien abierto, pero la parte de abajo, el plume, sí queda arriba, como en el coxis. Eso sí que es demasiado entangado. Entonces, este sí, definitivamente, obviamente se tiene que usar con shortsitos. Si usted es así como yo, que nos da un poquito de pena. Pero estos de Shein siempre traen ahí con su protector. Este es en talla M, sí, es en talla mediana. Y me gustan, la verdad, porque trae así como sus copitas. Trae aquí sus almohaditas para que uno lo pueda utilizar con ellas. Trae acá por si usted no le quiere dejar la copita. Se la podemos quitar para lavarlo o lo que sea, se le puede quitar. Y está muy bonito, me gustó mucho, mucho el color. Y la verdad es que sí me gustó cómo se me mira puesto. Se ve bonito, se ve bien. Si tuviera unas libritas menos, se me miraría mejor. Y quizá me sentiría más cómoda a la hora de ponérmelo. Pero se me ve la lonjita por aquí, la lonjita por allá. Yo les voy a mostrar acá en la foto para que ustedes vean cómo se ve. Pero la verdad es que está bien bonito. Miren, de la parte de acá de las caderas trae así como corrugadito. Para que eso ayude a la hora de ayudarle a uno como visualmente a hacerlos ver más caderona, yo creo. Como les digo, de la parte de atrás está abierto. Y por primera vez en mi vida me estuve ordenando un traje de baño de dos piezas. Me estuve ordenando este traje de baño de dos piezas porque me pareció que estaba bien bonito para las mamás. Y es este, miren, es moradito lila. Ya saben ustedes que a mí me encanta el moradito lila. Entonces me estuve ordenando este. Miren, este es el top que trae así como entrelazado en la parte de enfrente. Trae ahí unas costuritas para que se vea bien bonito. Está así como entrelazado de la parte de enfrente. Trae ahí sus copitas para que le ayude con las amiguitas a uno. Acá trae unas costuritas para que se vea más bonito. De la parte de atrás es totalmente liso. Y el material está bien bonito. A mí me gusta bastante este material porque siento que es un material que va a ser cómodo, pero seguro a la hora de vestir en el agua. Está la parte de arriba del top. Me gusta bastante. Y este viene con la parte de abajo o la tanguita, el calzoncito, como ustedes le quieran decir. Es de talle alto y miren cómo es de bonito porque trae como estos mismos paletoncitos para que a uno le ayude a disimular la barriguita de mamá que las que somos mamás tenemos. Y las que no son mamás, pues si quieren disimular su barriguita, pues también lo pueden hacer con este traje de baño. Miren qué bonito está. Yo esta es la primera vez, como les digo, que me pido un traje de baño de dos piezas. Este siento que me quedó un poquito grande. Este es en talla M, si no estoy mal, permítanme. Sí, es en talla M. Pero sí siento que me quedó un poquito grande del top. El top siento que me quedó grande. Y también este siento que me quedó un poquito grande. Pero como yo no lo voy a utilizar así solo, solo, sino que siempre me pongo como un shortcito. Está bien, corre grande y quizás sería mejor pedirlo en un talla menos si quieres que te apriete un poquito más y que te sientas un poquito más segura a la hora de bañar. Está súper bonito y les voy a estar dejando acá fotitos de cómo me estuvo quedando. Y también les quiero mostrar esta salida de baño que permitan. Miren qué bonita está. Yo ahorita ando con un top de glow mode y con un short también. Pero me la quise poner porque me parece una salida de baño súper linda. Tiene la abertura así como grande, es de botones y está bien larga. Para que tengan una referencia me monté aquí a la cama para que ustedes vean. Y está súper bonito, como les digo, es de botoncitos. Miren la manga es así como... Es un poquito más socadita del de la muñeca. Pero es telita de manta. Esa telita es súper fresquita que deja que a uno le... Que corra la brisa, bonito. Y la estoy ordenando blanca porque consideré que me iba a combinar con estos dos. Y creo que sí me va a combinar. Así es que me voy a cambiar ahorita. Voy a ver qué traje de baño me voy a poner. Sí, este o este. Quizás este. Con el chorcito morado quedando quizás. Quizás me pongo este. Y este arriba... Sí, quizás no me voy a poner este. No sé, ya voy a ver cuál me voy a poner. Pero antes de cambiarme les quería mostrar a ustedes lo que estuve recibiendo de Shein este mes. Y después vamos a ir a meter a la piscina. Y les quiero mostrar también cómo está la piscina para que me quede como referencia. Porque a mí siempre se me olvida qué es lo que le hacemos a la piscina para que se limpie rápido. Cuando se nos pone así de verde. Como les digo, queríamos hacerle esto acá en la cajita de descripción. Acá abajito. O en los comentarios les voy a estar dejando mi código de descuento para esta colaboración. Al igual que el enlace directo para que ustedes puedan ir y revisar y chismosear cuánto vale. Qué tallas hay, qué colores hay, qué más estilos hay en la página de Shein en el área de ropa de baño. Así es que nada, muchísimas gracias a Shein por siempre enviarme cositas para yo poderlas compartir con ustedes. Y por brindarnos un 15% de descuento para que nos ahorremos dinerito. Así es que nada, vamos a continuar con el vlog del día de hoy. Yo espero que les haya gustado este pedacito de vlog patrocinado por Shein. Vamos a comenzar con el vlog del día de hoy. Antes de meterme al baño me voy a desmaquillar porque a mí no me gusta nadar con maquillaje. Entonces las voy a poner por ahí. Ok, me voy a desmaquillar porque creo que ya se los he pensado antes que no me gusta nadar con maquillaje. La verdad es que no sé, no me gusta. Entonces voy a agarrar una toallita de estas y hago mi celad. Y con esto me voy a desmaquillar el rímel más que todo. Ok, ya estoy lista, ya me lavé mi carita. Ahora sí, estoy ready to go swim. Vean chicas, así le funcionó lo que le pusimos a la piscina. Miren cómo está. Clarita, clarita. Anoche se metieron Mayleni con Angelito. Ahí ahorita bajó un poquito de suciedad porque tiene el químico para que todo lo sucio del agua baje. Y para que se vea así de clarita. Entonces lo que tenemos que hacer es aspirarle ahí esa línea. Pero es lo único de ahí. Miren qué clarita está el agua. Y miren, Angel hizo esta especie de gradas. No aguanto las piernas aquí. Para que yo pueda ver a los niños cuando se estén bañando. Ya les voy a mostrar. Es una especie de tarima. Para que yo pueda estar ahí mientras los niños juegan en la piscina. Cuando yo no me meta. Entonces hizo esto, un invento de él. Pero desde ahí es donde les pude mostrar la piscina. Después de ponerle un bote de algacid. Porque estaba bien verde. Entonces después que le pusimos ese bote de algacid quedó así. ¿Se acuerdan cómo estaba de verde? Bueno, lo hicimos. La recuperamos. Ahí anda. El patrón. El patrón. Miren qué bonita está. Súper blanquita, blanquita el agua. Claro. Súper clara el agua, perdón. Ahí anda mi flotador. Aquí anda Angelito. Ah, gracias mi amor. Gracias. Sí, ahorita voy, ¿ok? Sí, pues vamos a despertar ahorita aquí un ratito a la tarde. Ahí anda Maylene y la sirenita. Mira, aquí los tengo. Ok. Mami. En vez de saltar. Es... Es... Mami. 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 Gracias por ver el video.